si te gusta este vídeo recuerda que ahora todos mis contenidos están en twitch.tv barra sony dcf hola yo soy ernesto de hardware master y tenemos aquí una playstation 5 del nuevo modelo para testear si tiene mayor temperatura o menor aquí se ven los numeritos según me marca sony en este papel se calienta menos en uno de siete zonas y tiene menos aluminio porque eso es mazo de bueno que te cagas para el medio ambiente no para tu consola tengo que aclarar que soy nuevo en esto y que la prensa sony es me va a tildar de experto y eso es mentira como todo lo que dicen que suele ser mentira para hacer este test mi primo que ha hecho una fp de estado de electrónica ha pegado unos esparadromos ahí a la parte de atrás de la consola que no sé cómo se llama la parte s de metal y hemos medido pues las temperaturas que da la consola al ponerla pues en el menú con el nuevo ventilador como veis cuando está en el menú suena a un decibelio menos la consola y cuando juegas pues el mismo puto ruido milagros alurdes en cuanto consumo eléctrico si antes no podía pagar la factura pues con esta nueva pues tampoco es como que en el menú consume algo menos de electricidad pero cuando está jugando por los puto ritmo y ahora las temperaturas se calienta en todo más excepto la que hemos puesto la pegata un poco más alejada de la zona de calor como la nueva suena un decibelio menos y se calienta menos en la cpu es la clara ganadora si todavía no tienes una ps5 y estás indeciso si comprarte el modelo nuevo yo te diría que te lo compres porque le das más dinero a sony más dinero al sat y al final tienes más dinero para hacer esos triple as que tanto te gustan